Aleluya, Cristo resucitó, yo estoy contigo. 27 de abril, hoy recordamos a la conocida como Madre Lupita, Santa María Guadalupe García Zavala, que es una santa muy reconocida acá por la región de Jalisco. Ojalá que podamos aprender de esa santa, su cariño al Sagrado Corazón y una fidelidad grande a la iglesia. Escuchemos el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa afuera como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. ¿Quién no ha tenido la experiencia de sembrar un árbol o bien una plantita que nos ofrezca sus flores? Se hace con ilusión, con esperanza, y se aguarda el tiempo necesario para que dé flores, frutos. Pero si nos desesperamos y queremos hacer por la fuerza que crezca y que adelante los frutos, corremos el riesgo de quedarnos sin nada. A Jesús le gusta mucho hablar de ese ambiente campesino, porque son experiencias muy cercanas a su tiempo y a las imágenes bíblicas, y todavía a algunos de nosotros. Quizás para quienes ahora viven en las ciudades, Jesús utilizaría otras parábolas. No sé, quizás diría que Él es el generador y nosotros la energía, o quizás diría que Él es la electricidad y nosotros los aparatos. En fin, no quiero divagar, pero pensemos en toda la profundidad que tiene esa comparación. Una unión tan estrecha que lleva a la misma sabia que hace crecer, que sostiene y que da vida. Tener la misma sabia, la misma vida de Jesús, es lo que Él nos propone. Y no tenerla solamente un momento, sino tenerla constantemente, siempre, en todo momento. Eso significa permanecer. No es que ahorita sí y después siempre no. No es que solamente en determinados sitios o para determinados asuntos. permanecer significa siempre y a todas horas. Y esto se puede constatar por los frutos. En nuestro mundo moderno, estas técnicas sí aplican. Si hay producto, es restentable. Si no hay producto o ganancia, se desecha. Pero los frutos que Jesús espera no serán los que espera este mundo neoliberal y materialista. Los frutos que Jesús espera son paz, fraternidad, servicio. Y si lo que estamos cosechando en nuestra sociedad son violencia, venganza, envidia, crímenes, tendremos que revisar muy bien en dónde estamos poniendo nuestras raíces y cuál es la savia que nos sostiene. Si queremos obtener los frutos que espera Dios Padre de nosotros, buscaremos la forma de permanecer unidos a Jesús. La gran ventaja que tenemos es que Jesús siempre está dispuesto a unirse a nosotros, a darnos vida y hacernos fructificar. ¿Nosotros estamos dispuestos a unirnos a Él? Amén.